La Asociación Despertar Sin Violencia ya tiene su sede después de tanta lucha durante ocho años luchando. Su presidenta, que es Carmen Sánchez, Doña Carmen, hoy está feliz y contenta. Decía, esto es más que hoy que la celebración de una boda. Porque la verdad que después de tantos, tantos, tantos días pidiendo esta necesidad que se hacía todo en su casa, que yo lo he vivido desde los comienzos, pues ahora que en El Ingenio ha sido tan bonito que ha quedado precioso, lo que era la azucarera, que hemos estado viendo todo el cambio que se ha ido produciendo y que ha quedado genial. Carmen, primero darte una buena felicidad, que al final ve, que la sigue, la consigue. Hombre, por supuesto, esto está más que perseguido. Y bueno, pues hablé con la tenencia de alcaldía de San Pedro y don Rafael Piña me dijo, tú tendrás tu sede, porque ya son muchos años, son ocho años, una lucha constante que además en los últimos meses lo hemos pasado francamente mal, porque desde Bienestar Social solamente se nos dejaba una sala para ayudar un día a la semana y claro, el equipo de voluntarios que llevamos es brutal y no podíamos, no podíamos. Entonces, en mi casa hemos hecho lo que hemos podido hasta el mes de mayo, que en el mes de mayo ya nos dieron esto, empezamos a arreglarlo poco a poco y ya pues llevan dos meses con terapias intensivas aquí y ya hoy es el día de la inauguración. Además, es que ha ido creciendo la asociación, porque ahora se ha incorporado, bueno, pues más madres, padres, niños y todos con una serie de necesidades, atendidos siempre por un equipo profesional de psicólogos. Hazme mención también a todo, como hoy por hoy, ¿no? ¿Cómo está, en qué situación está la asociación? Pues mira, la asociación, en este momento rondamos ya las 1.600 familias atendidas en ocho años. Que tengamos en este momento complicadas 85 familias, de las cuales se trata todo el entorno familiar. En los casos del maltratador, cuando él pide que se le trate y en los casos de que si es una mujer maltratadora, pues hacemos lo mismo. Si ella pide que sea tratada, es tratada. Y en el resto de lo que es la violencia en el entorno familiar, que es lo más importante, la violencia en el entorno familiar, que de ahí es de donde parte la violencia de género, realmente lo que hacemos con nuestro equipo es psicólogos de adultos, terapeutas de adultos, psicólogos infantiles, criminólogos, todo un equipazo, psicografólogos, todo un equipazo de gente que un día a la semana, o ya me han dicho que tenemos un volumen amplio, que aunque tengan que ser dos días a la semana, pues que evidentemente a ellos no les importa. O sea, que lo harán, porque en este momento estamos un poquito complicados. ¿Qué te ha parecido el centro? ¿Cómo ha quedado? ¿Dónde vais a dar vosotros todo, vuestra terapia? Y ya todo es oficial, todo va a estar aquí, ¿no? Sí, de momento todo va a estar aquí enfocado. Don Rafael Piña ha sido la persona que me ha dicho, bueno, que ha puesto mucho empeño en esto y la verdad que yo a través de la tenencia de la alcaldía de San Pedro no tengo palabras para dar las gracias. Ellos han visto una mujer que ha pasado por mucho, ha llorado mucho para conseguir esto, que además vamos a llevar un proyecto con la tenencia de alcaldía de San Pedro, que es un proyecto que yo presenté en Madrid en delegación de gobierno, y me dijeron, presentalo en Marbella y si el proyecto sale bien lo pondremos a nivel de toda España. Y luego hemos empezado nuestro primer libro, un libro estupendo que creo que todo el mundo debe leer, no en términos legales, está basado en hechos reales, pero que va a ser un gran libro y ya tenemos un editor en Madrid que nos lo va a editar, pero no solo en España, sino en todo el mundo. ¿Es un proyecto para pronto ya? Ya lo están escribiendo, ya lo están escribiendo, nos ha financiado un empresario muy fuerte, que ya le veréis quién es, de Marbella, él cree en nosotras y sabe cómo funcionamos. Y bueno, la alegría más grande que podíamos tener era tener nuestra sede, empezar a escribir nuestro libro, empezar a hacer algo muy bonito con la tenencia de alcaldía de San Pedro, en beneficio de las mujeres y de las personas maltratadas. Y bueno, y que si esto sale adelante y desde la delegación de gobierno les parece correcto, se hará en toda España y esto parte de despertarse violencia. Bueno, señor, que era primordial, que hacía falta desde hace tiempo y tenerlo aquí también, que San Pedro es muy grande y imagino que tendrá muchas familias también de aquí cerca. Tenemos muchísimas familias de San Pedro y muchos niños de San Pedro afectados. Entonces, claro, el tema que tenemos nosotros es la distancia que tenemos entre Marbella y San Pedro. Pero claro, yo comprendo realmente que a la gente de San Pedro le viene muy bien. A la gente de Marbella, pues hay mucha gente que les estamos dando de comer, les estamos dando comida, ropa, de todo. Y el problema que tenemos es la distancia. Muchas veces nos vemos obligados a pagarle la gasolina para que puedan venir a las terapias. Habrá que hablar con los de los autobuses para que hagan un bono también, ¿eh? Ojalá. Además, tienes muy buenos amigos, mucha gente que te quiere, Carmen. Y con la luchadora que tú eres, que pones empeño y así que la consigue. Y al final conseguirás todo lo que te va a mandar. Mira, yo creo que además del empeño en la vida, cuando uno lo lleva en el corazón, cuando has pasado por esto en unos años muy difíciles que fueron los años del franquismo y te ves muy sola y te ves arropada por una asociación con tantísimos voluntarios que somos ya, me parece que éramos 68 y con la criminóloga 69 profesionales, pues hombre, es un gran orgullo para todos. Hoy me decían todos, qué maravilla, Carmen, qué bonito, cómo ha quedado todo, qué ilusión, porque lo sentimos nuestro y necesitábamos sentir algo nuestro. Y ahora yo empiezo a tener una casa. Ahora hemos reestructurado mi casa, esa librería era de mi casa, la televisión es de mi casa, hay un montón de cosas de mi casa, el resto nos lo han regalado don Francisco Serrano, el exmagistrado, y don José Luis Sebago, que son socios, y nos dijeron, bueno, esto os lo regalamos para vuestra asociación, que ha sido un gran detalle. Y bueno, yo creo que lo más bonito de todo esto es continuar, seguir la labor que estamos haciendo, que somos la única asociación en toda España que realiza esta labor de toda la unidad familiar, y así se reflejará en ese libro. Y en ese libro, además, vais a tener hombres conocidos de Marbella, lo que pasa es que no queremos que den sus nombres. ¿Cuál es el título? No, el título lo estamos pensando, tiene que ser algo que enganche, pero como está basado todo en hechos reales, pues a lo mejor vosotros que estáis en prensa y oís muchas cosas, sí os van a sonar casos determinados de hombres que son de aquí, de Marbella, y mujeres también. Pues darte toda la energía, Carmen, para que sigas luchando. Y ahora más, ya que tienes, ya pisamos ya tu sede, pues fíjate, que ya tienes tu sede, ¿no? ¡Qué maravilla! Tú eres la madrina de la asociación, o sea que fíjate, o sea, has pisado mi sede, eres la madrina, o sea que ya te digo, muy contentas, de verdad, muy contentas, muy agradecidas, esto para mí y para todo a Despertar sin Violencia es un día tremendamente especial, de verdad que sí, y bueno, sobre todo el pensar que ha habido personas, porque, mira, es curioso, en el tema político, cuando la gente está en la oposición, todos los políticos te ayudan, pero cuando los políticos están gobernando, las cosas cambian. Sin embargo, desde la tenencia de alcaldía, antes de estar ellos en tenencia, siempre nos han ayudado. Los reyes de nuestros niños, todos los años, han partido muchísimas cantidades de regalos de ahí y, bueno, ahora también nos han demostrado que están ahí y que siguen estando ahí, y que son gente del pueblo y para el pueblo, y yo eso lo agradezco muchísimo. La sencillez y que el político debe arrimarse siempre al ciudadano, señores, siempre. No se puede ir como que uno va sobrado, con prepotencia, con soberbia, no, no. El ciudadano de a pie, la gente de la calle, la gente que está necesitada, necesita de sus políticos, pero lo necesitamos aquí, en la calle y con nosotros. Bueno, ya venimos a hacer otra visita, ya sabiendo que estás aquí todos los días y durante todo el día, ya cuando te instalen el teléfono, para poder dar un teléfono de contacto para más información, para personas que necesiten acudir, pues próximamente, ya cuando lo tengan, nos llaman para que demos ya toda esa información. ¿Te parece, Carmen? Pues sí, y además comentaros que es algo también muy importante. Hemos creado una federación a nivel nacional y europeo que se presentará en Madrid, posiblemente sea en octubre, ya estamos operativos, y va encaminado, es la federación FEMI, federación, ocupa eso, todo lo que es nacional y Europa. Me imagino que tendremos muchas reuniones en Bruselas, y va enfocado a la infancia y la familia, que es por lo que queremos luchar, por la infancia y la familia, que son unos valores que se están perdiendo muchísimo. Pues bien, ojalá se consiga, ¿verdad? Con esta lucha. Gracias, Carmen, por atenderlo. A vosotros, siempre. Estás hoy muy liada, que es el primer día, pero te queda mucho por hacer. Sí, me queda mucho claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.